¿Qué tal amigos? Estamos en la nieve grabando el vídeo con mi última promesa, con Lucas, pro de la estado, en el estudio, Gemita, tendréis este vlog mañana si todo sale bien, objetivo bajar una pista negra, puede ser mi última historia. Hola chicos, feliz lunes lo primero de todo, me he subido a pistas pues para ayudar aquí al señor a grabar su vlog para YouTube. Qué buena que es. Estamos aquí con Sato y con Lucas y nada, como sabéis esta ya es la última semana que está abierta Gran Valera, se acaba la temporada y se nota porque la nieve está bastante fea la verdad, importante, porros no. Vamos a ver lo que podemos hacer. Os confirmo amigos que estamos vivos, aquí estamos con Lucas, hemos acabado el vídeo, intentaré subirlo mañana. Bueno, llegamos, salamos y salamos abajo, o sea que guay tío. ¿Cómo crees que estará el vídeo tío? ¿Te ha molado? Bien, muy bien, yo creo que guay. Hemos sacado una cosita tío, hemos sacado una reacción chula, o sea que puta madre. A ver si va a la gente, bueno, gracias por venir a enseñarme tío. Y a demostrarme lo que es la calidad. Vamos a ver.